Cuando María decidió convertirse en luchadora profesional, nunca imaginó que eso la hundiría en un torbellino de humillaciones y golpes del que no puede hablar con nadie. María, o te pones las pilas o me pierdes. Mamá, te mentí. Vivo un infierno. Acércate Rocío, jueves 6 de la tarde. ¡Hazte cao!